¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Ya vieron el talento de estos chicos. Ahora tienes que entrar a telemundopr.com y votar por uno de ellos. Ahora vamos con la llave ganadora que hoy tiene 400 dólares. Mis amigos, hoy en el cofre hay 400 dólares. Gracias a Room to Go, tu molería favorita con la mayor variedad y los mejores precios es Room to Go. Escucha bien, esta semana compras mayores de 599, tienes un financiamiento, mira, sin intereses de hasta 50 meses. Así mismo, la mejor calidad, el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiar tu casa este verano. Para más detalles, verifiquen tu tienda más cercana a Room to Go. Mis amigos, hoy por aquí tengo a Nancy. Nancy, buenas noches, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Y por aquí tengo a Julio. Julio, ¿de qué pueblo? Bayamón. ¿Con quién andas, papá? Con mi esposa y mi baile. Muy bien. Y Nancy, ¿con quién tú andas hoy? Anda solita. Mira lo que vamos a hacer. Nancy Julio, aquí hay 20 llaves. 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre. Yo le voy a hacer un cierto o falso. Por cada cierto y falso que usted me conteste correctamente, yo voy a sacar una llave que no es para yo ayudarlos a ustedes. Y usted va a decidir después qué llave usted va a escoger para abrir el cofre. ¿Qué llave abre el cofre? ¿Está bien? Comenzamos contigo, Nancy. Nancy, ¿cierto o falso? Escúchame, Nancy. El verdadero nombre del cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño, Chayanne, es Elmer Figueroa Arce. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cómo se llama Chayanne? ¿Chayanne se llama Elmer Figueroa Arce? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto, se llama así, se llama así. Y su nombre artístico es Chayanne. Nancy, yo voy a sacar un número. La llave número 16 no es. Ahora, Nancy, yo quiero que tú te lleves y abras el cofre. Hay 400 dólares. ¿Qué número abre el cofre? Dime, Nancy. El 8. El 8. El 8. Vamos para el cofre, Nancy. Vamos a abrir el cofre, Nancy. Venga para acá, mi amor. Nancy, si lo abres rápido, son 400 dólares te lo llevas. Si no, el lunes hay 600. No, Nancy, no, esa no es. Vamos para allá, Nancy, ven para acá. Julio, te toca a ti. ¿Cierto o falso? Julio, ven para acá. ¿Cierto o falso, Julio? Walter Elias Walt Disney se hizo famoso por personajes como el pato Donald o ratón Mickey. ¿Eso es cierto o falso? Y eso es cierto. Venga, paga, mi amigo. Mira. Julio, la llave número 14 no es. Ahora, te pregunto a ti, Julio, por 400 dólares. ¿Qué número abre el cofre de los 400 dólares de Rube Subo? Cuatro. El cuatro. Julio, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Julio, por 400 dólares. Y, 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 y. El cuatro no abrió. Nancy, ven para acá. Nancy, ¿cierto o falso? Dominica es un país en una isla montañosa del Caribe con termas naturales y bosques tropicales. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien, Nancy. Nancy, mira. Nancy, la llave número 18. Esta llave no es. Ahora, yo te pregunto, Nancy, ven para acá. Nancy, ven para acá. ¿Qué número abre? ¿Qué llave? ¿Qué número abre el cofre para que te lleve los 400 dólares, Nancy? ¿Qué número? El uno. ¿Qué dice el público? El uno. El uno. Toma, Nancy. La llave uno. Vamos a abrir el cofre, Nancy. Vamos a abrir el cofre. Venga para acá, mi amor. Nancy, si esto abre, te lleva los 400 dólares. Y, 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 y. Nancy, del otro lado. Y, 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 y. No pudo ser, Nancy. Vamos para allá. Venga para acá, Nancy. Julio, te toca. Nancy, ven para acá. Nancy, ven para acá. Julio. Julio. Mira, la llave número 20 no es. Ahora, una oportunidad sin cierto o falso para que ustedes tengan la oportunidad. Nancy, escoge una llave. ¿Qué número abre el cofre? Una sola llave, Nancy. Y esto se acabó. Un número, Nancy. ¿Qué dice el público? El 15. El 15. Aguántala ahí. Julio, ven para acá. Julio. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve los 400 dólares con tu familia? ¿Qué número? El 2. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Nancy, venga para acá. Nancy, ven para acá. Nancy. Abre el cofre, mi amor. Última oportunidad. 400 dólares. Dale, Nancy. Y, vamos a ver. 400 dólares en juego. Y, 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 y. No pudo ser, Nancy. Julio, ven para acá. Nancy, ven para acá, mi amor. Julio. Última oportunidad. 3, 2, 1. 400 dólares en juego. Y, y, no pudo ser. Vamos a ver qué llave era, mi amor. Qué llave era. Por ahí, era la llave número 3. Voy a buscar la llave número 3. Mira. Quique, mira esto. La única que estaba sola ahí. La llave número 3. Vamos a abrir, vamos a abrir. La llave número 3. Voy para allá. Vamos a ver. Mira, Julio. Esta era la llave. Vamos a ver. Show de juegos, concursos, modelos hermosos. Eso significa que este lunes hay 600 dólares. Gracias, Julio. Gracias, Nancy. Dímelo, Tatín. Dímelo, Tatín. Hola, ¿quién está aquí? Sebastián, tú trabajas aquí en Telemundo. Qué bueno verte. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, Sebastián? Siete. Siete. Mira, tú te pareces a mi nene, Julián. ¿Verdad que se parece a mi nene? Sebastián también trabaja aquí. Y por aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre? Kairali. Kairali, ¿cuántos años tú tienes? Siete. Siete. Muy bien, bienvenida, Tatín. ¿Qué hace? Cuéntame. Yo quiero primero que nada saludar a Hilda Martínez de ahí, bonito, que cumpleaños. Una abuelita. Felicidades, Hilda. Un besito. Y Candy. Saludos a Candy también. Saludos a Candy, Candy. Qué dulce. Que estoy medio ronco hoy, tú sabes. Sí, sí. Mira, recuerden que para el crucero me llaman al 787-313-1714 para el crucero, y para cumpleaños y actividades. Y entonces tengo una amiguita aquí que quiero mostrarle a ella. Mira, reina, ¿qué hay dentro de la bolsita? Nada, ¿segura? ¿Segura? Mira, aquí aparece un pequeño huevito. Mira, yo lo que voy a hacer es que lo voy a desaparecer. Está bien pendiente. Mira, no se va a averiguar. Son bromas. Voy a meter la mano así. Y ahora el huevito desaparece. ¡Tarán! No hay nada. Nena, viste que desapareció el huevito. ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde está a ti? No, yo no tengo nada ahí. ¿Qué tú quieres? ¿Que levanta el brazo? No hay nada, nena, mira. Completo. Me estás cayendo gordita para que te traje para acá. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Espújalo, espújalo tú, espújalo. Espújale el brazo ahí. ¿Sí? ¿Sí? El aplauso para Tati. Tati, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, Puerto Rico gana. No, 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 Tati, mira. No vamos a una pausa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Todo el mundo de pie, por favor. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Es que quiero regalar. Quiero regalar. Mira, gracias a nuestra buena gente de AT&T, voy a regalar 100 dólares en juego. En el público, 100 dólares en juego. Mira, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que el ETE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Mira, en este momento del público, el que me levante su teléfono con una llamada entrante y yo pueda hablar con él. Se lleva 100 dólares, rápido. El primero. Una llamada entrante. Ahí está, ahí está. Tengo que hablar con ella. Ponlo en... Ponlo en speaker. Ponlo en altavoz. Vamos a ver. Hello. Sí, hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí. ¿Quién me habla? Dame un brequecito, brequecito. Hello. ¿Con quién quiere hablar? Hello. Ah, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Y Rosana es esa que está ahí? ¿Esa es Rosana? Susana. Pues, ¿sabes qué? Gracias a usted, Susana se acaba de llevar 100 dólares. Gracias, AT&T. Gracias, Susana. Muchas felicidades. Mira, aquí se lo damos así, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡100 dólares! Y en este momento me voy, señoras y señores, por aquí rápidamente. Voy por aquí. ¿Cuál es su nombre? Sonia. ¿Su nombre? Mara. ¿Su nombre? Prime. ¿Su nombre? Julio. ¿Su nombre? Ala. Todo el mundo. En este momento, voy a regalar 100 dólares más. Gracias a nuestra buena gente de AT&T. La mejor señal. El que se vira y salga una llamada se gana 100 dólares rápidamente. Todo el mundo, virao, virao. Ahí está. Pómele, speaker. Pómele, speaker. Pómele, speaker. Me tiene que contestar. Hello. 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 ¿Cuál es tu nombre? José Luis. José Luis, ¿de qué pueblo? Yabucoa. ¿De dónde? Yabucoa. Yabucoa. Su hija se acaba de llevar 100 dólares en efectivo. Sonia, felicidades. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Gracias a Malta India, uno de esos chicos se lleva un Xbox para su casa. Así que entra a Telemundo PR y haz tu voto. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Yabucoa. 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 Yabucoa.